¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Esta es para México. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo lo encuentro Soy tan pobre que la goza Puedo dar Pasarán de mi lado Puede ser Puede ser que tengamos Atención Pero ayer no es como Que lo que le va a hacer Es amor a mí ¡Eh! ¡Eh! No me tengo Ser un buen No soy nada Yo no tengo pan Mi vida Soy loco que yo Soy tan pobre que la goza Puedo dar Pasarán de mi lado Puede ser Que lo que le va a hacer Que tengamos Atención Pero ayer no es como Que lo que le va a hacer Es amor a mí 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 Es amor a mí